el museo de las momias de guanajuato se localizaba anteriormente en la explanada del panteón de santa paula una vez dentro tenías que bajar por estas escaleras hacia las catacumbas y allí encontrabas a las momias sin embargo gracias a la gran demanda de visitantes se tuvo que hacer una remodelación que es lo que nosotros podemos visitar actualmente chiquen en la parte de atrás cómo está la temperatura super baja para que se conserve platicando con uno de los señores que venía dentro del tour o sea acompañantes mencionaban que antes estaba mucho más padre porque era una experiencia totalmente diferente es decir entraba sobre el panteón veías las tumbas y luego bajadas por una misteriosa escalera que es la que vimos anteriormente para visitar todas estas momias entonces por así decirlo te estaban diciendo o te estaban preparando para algo más entonces la experiencia era totalmente diferente ahorita donde entras es un estacionamiento sin mucho diseño entonces se le quita un poco de importancia a lo que en verdad está adentro chiquen esta foto está súper perturbando uy por qué lo vizas también lo que están diciendo es que el gesto de así como de dolor es porque la piel se deshidrata y pues tiende a ser eso como el botox el techo es un japonico un intercambio cultural junto con una momia egipcia y una momia del Perú y es uno de los que más sobre salió por la conservación y es del 67 al 20 de enero del 73 pero original sobre puesto la expresión que tiene los ojos se debe cuando están conservando la piel secada se encontrar por eso tienen gestos de dolor y acá es donde antes de aquí es donde normalmente se tienen los cuerpos y pues los que no fueron como pagando impuestos los agarraron para exhibirlos aquí entonces están en el clip este es como se exponía antes este es como se exponía antes 1904 1910 y en su pierna derecha el saque con la barra no tenían vitrina a fin de desquitarse a los sentidos simplemente por quitárselos y llevárselas como recuerdo estos hombres están un poco creepy y y y y y y y y también te estarás preguntando por qué se conservan las momias así la tierra en donde fueron encontradas tiene ciertas características que no hacen que se produzcan hongos o cualquier bacteria que hace que descompone los cuerpos por así decirlo es decir aquí el agua de todo nuestro cuerpo se va secando y va dejando solamente la piel muerta esta es la momia más pequeña del mundo mide a sólo 20 centímetros y fue encontrada con su madre que es la que estamos viendo en la parte de atrás según la historia la madre tenía 40 años de edad y está embarazada de este pequeñino sin embargo a falta de una buena alimentación la madre muere y y es enterrada junto con su bebé una vez descubiertos logran examinar al bebé y como pueden ver el cráneo todos los huesos la piel está totalmente intacta y 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 la siguiente parada